Hola chicos chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy grabando al aire libre, estoy en casa de mis padres y bueno, os voy a hacer mi vídeo de favoritos de mi, es de marzo, ya lo habéis visto aquí debajo en el título del vídeo El año está pasando súper rápido, es impresión mía, no sé, creo que hace nada, estábamos comiendo las uvas en noche vieja y ya estamos en abril, así que os voy a enseñar los productos que más he utilizado y que más me han gustado durante el mes de marzo Son productos básicos realmente porque tampoco me he maquillado mucho y bueno, para no enrollarme mucho va a empezar El primer producto que os voy a enseñar es este gel fijador para cejas de Benefit que es el GIMM Brow Bueno, si lo vemos así parece un poco pequeño pero lo llevo utilizando desde enero y todavía me da para utilizarlo por lo menos unos dos o tres meses más Me gusta porque además de que es el color ideal para mis cejas, tiene un tamaño pequeñito que me permite trabajarlas bien sin salirme Puedo trabajar hasta la puntita de la ceja sin salirme de las cejas y sin correr el riesgo de mancharme Está bastante bien porque además es súper fijo y iguala bien el tono de las cejas para cubrir imperfecciones, calvitas y demás Va bastante bien Otro producto que os quiero enseñar que he utilizado mucho pero no solo en el mes de marzo sino llevo bastante tiempo utilizándolo Es el corretor prolongue del MAC, ya os hice un vídeo de guía MAC de los corretores de MAC Entonces si queréis saber más sobre el prolongue podéis ver este vídeo sobre todos los corretores de MAC Este corretor para mí era especial porque cubre bastante bien el tema de las ojeras, imperfecciones y demás Lo puedo utilizar solo, que es como estoy utilizando normalmente, solo con hidratante O lo puedo utilizar con la base de maquillaje Dura bastante, bastante tiempo, dura todo el día prácticamente Reseca un poquito, entonces me tengo que aplicar un corretor, un contorno de ojos antes pero para mí eso no es problema Y eso, lo puedo utilizar solo, lo puedo utilizar con la base de maquillaje, lo puedo utilizar en la piel y no se queda, no se ve diferencia Entonces ese es mi tono ideal, es el NS20 de MAC y lo he estado utilizando muchísimo De maquillaje, el que más he utilizado durante el mes de marzo fue Letting Touch Club de Yves Solohan Esto es una muestra, me han dado, cuando estaba en el stand de MAC de Castellana Tenía justo delante el stand de Yves Solohan Entonces las chicas de allí me regalaron 4 o 5 botecitos de estos De 10ml, entonces realmente ya tenía 40 o 50ml de maquillaje Y no me ha hecho falta comprarme maquillaje Pero sí, cuando se me acaben todos los botecitos que tengo, pienso comprarlo Me gusta porque es fluido, es ligero, se puede construir la cobertura Deja la piel muy iluminada sin que se vea jugosa como la Face & Body por ejemplo Sin que se vea una piel húmeda, la piel se ve muy iluminada, se ve muy natural Pero queda, eso, natural, ¿vale? Se ve muy iluminada pero natural a la vez No queda muy muy jugosa, brillante, no saca brillos De mi piel por ejemplo que es seca, no me saca brillos Y me gusta bastante Es el que llevo ahora mismo y veis que es ideal de tono y demás Va perfecto de tono Y me encanta, me encanta Cuando me acaben los botecitos seguramente me compré el tamaño grande El tamaño de verdad Que es carito pero yo creo que vale la pena Os voy a enseñar un básico para los ojos Que es lo que he estado utilizando no solo durante el mes de marzo Pero sobre todo en el mes de marzo Sino desde que me lo compré Que es la paletita Naked Basics de Urban Decay Que ya la conocéis todas Viene con tonos muy naturales Viene con un tono de brillo que sirve para iluminar Trae un tono beige, tono piel Más amarillito y más rosado Dos tonos de marrón Uno más clarito y uno más oscuro Que sirve para integrar bien los marrones en la cuenca Para marcar un poquito Para que quede más natural o para marcarlo un poquito más Y un marrón muy oscuro Que es casi negro pero realmente no es negro Es un marrón muy muy oscuro Si lo comparáis con un negro veréis que no es negro Esta paleta la he estado utilizando durante todo el mes de marzo Porque como os he comentado he estado de vacaciones Durante un mes Y he estado muy muy natural Me gusta aplicarme solo estas sombritas por todo el párpado Un poquito de la primera para iluminar Si no llevaba eyeliner encima Un poquito de la sombra para dar un poquito más de volumen a las pestañas Y un poquito de forma al ojo Y el eyeliner, vale Si no, si llevaba el eyeliner y el eyeliner Muy naturalito Sombra, tono piel por todo el párpado Iluminador, eyeliner y mucha máscara de pestañas Que ahora os enseñaré Esta paleta para mí es un básico Yo creo que ya no podría vivir sin ella Aunque tengo otras paletas que he hecho yo misma de básicos Tengo un cuarteto de MAC por ejemplo Pero esta para mí es perfecta Y bueno, trae seis sombritas Ya la conocéis todas y me encanta También he estado utilizando dos eyeliners El primero de ellos lo llevo utilizando desde junio Pero el mes pasado lo he utilizado muchísimo El mes de marzo Es el eyeliner Mio Red de Yves Soloran En el tono 01 No es negro del todo Es un tono gris Es un gris oscuro como graffiti Y lo he utilizado muchísimo porque tiene este aplicador de pincel Y me permite hacer eyeliner muy finito Trabajarlo bien Más gordo, más finito Se seca rápido No es de secado inmediato Pero se seca bastante bien Y me dura todo el día No tengo el párpado gordito Ya sabéis Y normalmente se me pliega con facilidad Pero con este no Entonces me gusta muchísimo Y luego otro que he utilizado también mucho Ha sido el Shocking de Yves Soloran Que tiene el aplicador de fiatro Este es más negro Es negro, totalmente negro Puedo trabajar muy bien con él también Porque tiene ese aplicador más pequeñito Y puedo hacer líneas más gordas o más finitas Y está bastante bien No es waterproof Pero dura bastante tiempo también Bueno, aplicado Vaya Dura bastante tiempo aplicado Y me gusta mucho Es el que llevo ahora Ya lo habéis visto ya también en el zoom del vídeo Y me encanta Me encanta porque se trabaja bien Porque es súper negro Y porque aguanta Porque es práctico también Al tener esa forma pincel Bolly Se aplica muy fácil Bien, últimamente estoy muy dada A llevar pestañas de muñeca Las trabajo bien para que no se queden pegadas Como patas de araña Pero sí que estoy intentando Que tenga bastante más volumen Y más longitud Entonces he encontrado Mi aliada perfecta Que es esta máscara de Essence Es la I Love Extreme Crazy Volume Mascara Y me encanta El aplicador como veis Es súper gordito Coge bastante producto Pero lo bueno que tiene Es que tiene fibras Y luego la puntita La tiene un poco como El derizo de Givenchy Esa puntita que te permite Trabajar bien los extremos Y la parte interior de las pestañas Me gusta porque Me gusta aplicarlo no solo Me gusta aplicarlo por encima De otra máscara de pestañas Utilizo una máscara de pestañas Normal Para peinarme bien la pestaña Para separarla Para darle longitud Y luego me aplico esta Como si fuera un top coat Y el resultado me encanta Lo estoy utilizando muchísimo Y me encanta Los recomiendo que lo probéis Porque es baratito La podéis encontrar en cualquier perfumería Y va bastante bien Bien, para los labios Como os he dicho He estado muy naturalita con los ojos Entonces no me he marcado mucho No me he hecho súper ahumados Hoy mismo voy bastante maquillada Para lo que suelo maquillarme últimamente Para lo que he maquillado Durante el mes de marzo Entonces he utilizado mucho Labiales de tonos fuertes Y llamativos Que ya sabéis que me gustan mucho Sobre todo he utilizado Estos tres El primero de ellos Me habéis preguntado mucho En fotos por Instagram Me habéis preguntado un montón En vídeos que he hecho y demás Y es esto que es de NYX Es el Soft Matte Lip Cream En el tono Addis Ababa Que es de ese tono Fucsia Súper precioso Súper bonito Con un fondo azulado Es muy bonito Es mate Totalmente mate En los labios Y me encanta porque dura muchísimo No reseca mucho el labio Y dura muchísimo aplicado Entonces me gusta mucho Lo he utilizado un montón También he utilizado mucho Este de Chanel Que es el tono 187 Genial Que es el mismo Que lleva ahora mismo Es de ese tono Entre coral Rosita Que es súper bonito Está súper gasado ya Pero me encanta Es el que lleva ahora En tonos más alegres Y este lo habéis visto En el último vídeo Que he subido De look Outfit Y peinado Para primavera Que es de Isolhan Y es el tono 31 de los Huge Pur Shine Que es un tono Fucsia Pero no es un fucsia mate No es un fucsia totalmente Cubriente en los labios Es un fucsia Que deja Un acabado Como más translúcido No es tan tan mate No es tan cubriente En el labio Por ejemplo Como un labio mate De los que suelo utilizar De MAC Por ejemplo El Candy Jam Jam Y demás Es un tono Fucsia Parecido al Girl About Town De MAC Pero con ese efecto Más translúcido Deja el labio Como más Translúcido El colorete Que más he utilizado Durante el mes de marzo Ha sido este dúo De Nars Que trae Laguna Que ya veis Que está súper gasado Ya he gasado Ya he tocado el pan De Laguna Porque me encanta Lo tengo también En el tamaño normal Pero como es más práctico Lo llevo En el dúo El tono Laguna Para hacer contorno Para bronzer Para colorete Lo he trazado un poquito Para todo Y el colorete Angélica de Nars Es la combinación Que llevo ahora mismo Y me encanta Porque deja ese aspecto Da forma al rostro Por el bronzer Contorno Pero deja un tono Rosadito Sanito En la piel Y me gusta mucho Bueno ya me quedaba Barbaros de los perfumes Y os voy a enseñar Los dos perfumes Que he utilizado Durante todo el mes de marzo Este es mi perfume De siempre Que es el Coco Amado Monsuel de Chanel Lo he utilizado muchísimo No solo durante el mes de marzo Pero como veis Está súper gasado Tengo otro formato Más alargadito Que también está súper gasado Y me encanta Es súper femenino Tiene un poquito De olorcillo empolvado Me encanta Yo creo que esta es La fragancia Perfecta para mí Es mi fragancia Y luego hay otra Que me gusta muchísimo También Y también está súper gasada Y me encanta Es el El Verde de Cristal De Chanel Tiene la otra versión Que no es Esta no es la verde Es más fuerte Y no me gusta tanto Esta me gusta más Porque es así ligera Para mí es una fragancia Muy buena para primavera Aunque ha vuelto el frío Pero tuvimos unos días De sol en Madrid Y la he utilizado Y me encanta Es fresquita Tiene un olor también Muy marcante Pero Es suave No es fuerte No es una fragancia fuerte Que resulte pesada Bueno ya los dos últimos productos Que os voy a enseñar No son de Belleza Sino de tecnología Pero sabéis que también me encanta Os he enseñado por Instagram Cuando compré la GoPro La que os he enseñado por Instagram No es esta Porque compré La Hero 3 Y luego Al llegar a casa Me di cuenta De que había la 3 Plus Que eso no me lo dijeron Cuando fui a comprarla En el corte inglés Entonces la devolví Y me cogí la 3 Plus Pagué un poquito más Pero Era la que quería La que tuviera mejor calidad de imagen Y demás Esta es bastante superior A la 3 Vale Tiene El angular Es más amplio Capta más luz El sonido es mejor Vale Tiene bastantes mejoras Y entonces Y es el último que han sacado Entonces es la que quería Esta es la versión De moto y demás Yo no monto Vale No voy en moto No sé siquiera Bueno sé montar en bici Pero no me fío Pero la compré Sobre todo para hacer los vlogs Vale Ahora mismo la tengo en el trípode Porque la estaba grabando Desde otro ángulo Pero me gusta Porque me la puedo llevar Por ahí Para hacer los vlogs Para el canal Y es súper pequeñita Vale Esta es la carcasa En la que viene Y Esto lo hemos comprado Aparte también Vale Lo he comprado aparte Que es la pantalla LCD Para que pueda ver Lo que estoy grabando Si no Es este el tamaño De la cámara Vale Es bastante más pequeño Que un móvil Y me resulta más cómodo Grabar con esto En la calle Que grabar Por ejemplo Con mi cámara de vídeo normal O ir grabando con el móvil Al ser tan pequeñita Y al tener ese ojo de pez Ese angular más amplio No tengo que estar Haciendo tomas súper raras Vale Puedo llevarla así Y ya puedo grabar Sin que me estén mirando Entonces Para mi va muy bien Y luego me la puedo llevar A cualquier sitio Cabe en cualquier sitio Me la meto en el bolso Siempre la llevo encima Y viene muy bien Para grabar los vlogs Para lo que sea Si me voy de viaje Lo que sea Nos vamos de viaje Me lo veo yo Para lo que sea Es una cámara Que yo quería tenerla Y a mi me valió la pena Es carita Cuesta 400 y pico La pantalla otros 100 Pero Si te gusta Te gusta Y ya el último producto Que también es de tecnología Es un producto Que me está salvando la vida Porque bueno Me ha cambiado la vida realmente Fue el regalo de mis padres Por Reyes Bueno navidad reyes Ahí es toda la cosa Y es el macbook pro Vale Este lo tengo con la carcasita Uy Lo tengo con la carcasa rosa Vale Que la compré por ebay Que la quiero en mate Porque no Cuando la compré No sabía que era brillante El caso Este es el de 13 milímetros Con pantalla de retina Lo utilizo Para todo Vale Lo llevo siempre encima Del bolso No me pesa mucho Yo siempre he sido De cargar muchas cosas En el bolso Así que No me pesa mucho Me resulta sencillo De llevar siempre encima Cuando se me ocurre Una entrada En el instante Puedo coger y escribirlas Llego a mi casa Solo tengo que subirla A cuando hago fotos Directamente las meto Aquí en el ordenador Y no corro el riesgo De perderlas Por cualquier razón Puedo editar donde sea Puedo grabar donde sea Porque siempre voy a tener El ordenador encima Para editar Bueno Para todo Me está sirviendo Para todo Prácticamente no utilizo Ya el iMac Porque tengo que estar En casa para utilizarlo Y con esto puedo estar Aquí en casa de mis padres Puedo irme a casa de mi novio Puedo estar comiendo Por ahí O lo que sea Puedo estar en un parque Y puedo estar trabajando Entonces me gusta Por eso Y me ha salvado la vida En serio Y ya como siempre Os voy a hablar De series y canciones Que son mis favoritas De marzo Mis series favoritas Bueno han vuelto A principios de marzo O finales de febrero La primera de ellas Es Shameless No sé si la habéis visto Yo veo la versión De Estados Unidos Y me encanta Porque es la serie Más gamberra Que puede haber En la faz de la tierra Me encanta Shameless No sé si la habéis visto Pero bueno Si sois delicaditos Y tal No la veáis Pero a mi me encanta Being Human También me gusta mucho Ya os he hablado De esta serie En otros videos The Walking Dead Para mi me estaba Pareciendo muy flojita Entonces no la incluiría En mis favoritos De mes de marzo Porque no me ha gustado tanto Me parece que está muy floja Esta temporada Y Así de serie Ya está Son las que más he visto Luego Ah Once Upon a Time Que volvió Era así una vez Me encanta esa serie Cada vez estoy más enganchada Ahora que ha venido La malvalda bruja del oeste Estoy súper feliz Porque me encanta esa bruja Y Y eso Así de serie De esas tres Que os he mencionado Y luego de canciones Yo creo que sigo Con las canciones De Bruno Mars Y una canción de Brasil Que se llama Kim e Ella Que es de Mario y Marcos O lo así No lo sé Lo pondré por aquí debajo Lo pondré en el blog Que es súper romántica Es súper bonita Y también Me gusta mucho Y creo que ya está Ya están todos mis videos De favoritos Os diría Que bueno El mes que viene Intentaré hacer otro Video de favoritos Porque creo que Bueno antes Era súper constante Y ya dejé de hacerlos Pero son videos Que me gusta ver Y creo que a vosotras también Y nada más Espero que os haya gustado Pasaros por el blog No os olvidéis De darle a me gusta Al vídeo Inscribiros en el canal Si no estáis suscritos todavía Suscribiros por ahí Pasaros por el blog Y aquí debajo Os dejo todas las redes sociales Que tengo Instagram Facebook Twitter Y demás Un besito muy fuerte Chao Pasaros por el blog